Gracias Carmen, bienvenidos amigos de Enamorándonos, esto es la batalla por el título del más guapo En la esquina Ruda, el Adonis de la lucha libre, el 1000% guapo, el rector de la Universidad de los Guapos Por supuesto, Shocker Y en la esquina de los destrampados, Oscarín, acompañado por Dragón Rojo Joss decide meterse, sin embargo Shocker está pidiendo a Oscarín Oscarín es el que comenzó todo esto, hay que recordar cómo inició Oscarín es malentonándose y finalmente recibe su castigo Será proyectado contra la unión de las cuerdas, allá está sufriendo el castigo por parte del 1000% guapo El hijo del pato Soria tomándolo de los cabellos, meciéndolo, inmediatamente pidiendo ahora el apoyo de Joss Joss no decide entrar, y es ahí donde el francés, el referee, el tercero sobre la superficie trata de poner orden Mientras tanto, jarabe tapatío directamente sobre el pecho de Oscarín El 1000% guapo, el pecado humano Humano, el deleite de las damas otoñales ahí sufriendo el castigo por parte de Oscarín Que se va proyectando inmediatamente Triple giro de 360 grados y vaya manera de proyectar directamente a Joss Están sufriendo los destrampados, el 1000% guapo tiene dominada la batalla Y aterriza tremendo, que rotazo en segundo Golpe de taquete espectacular, patada por la espalda por parte de Joss Uy, le aplican la gui-gui-discus ahí, y el vuelo desde la tercera cuerda Está tratando de controlarle, pero vaya rompe mandíbula y después equivocación por parte de los destrampados El hijo del pato, Soria, el 1000% guapo, Schocker, tiene controlada la batalla Uy, patada Se está quejando de foul, el francés está permitiendo un foul Si no fue foul, pegó en el poste, cuidado Retumbándole hasta las entrañas ahí directamente Una patada muy peligrosa por parte de... No, bueno, nada más, Oscarín sufriendo las de Caín Es arrastrado, es acudido, es vacuiado por el 1000% guapo Todo este poder que solamente Jair, Soria puede proveer De nueva cuenta, lo deposita sobre el centro del cuadrilátero ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo, Soria? Dale, Schocker El segundo... ¡Batealo, Schocker! De Jair, Soria, le está... ¡No se tiene que meter con una mujer, Schocker! ¡No, no, no! Esto está prohibido ¡Dale, Schocker! El tercero sobre... ¡Lo va a batear! ¡Lo va a batear! ¡Lo va a depositar del otro lado de la barra! Schocker está completamente poseído Quiere acabar de una vez por todas con Oscarín Está en el centro del cuadrilátero Lo está amenazando con el bat Lo quiere batear por todo el Jardín Central La gente está completamente desquiciada Dragón Rojo le está arrebatando el bat Defendiendo a su compadre Dragón Rojo Y ahora, bógas entre profesionales Ya nada más Amenaza con volar Está trepando a lo más alto del escuidero ¡Plancha cruzada por parte del Dragón Rojo Jr.! ¡Plancha cruzada por parte del Dragón Rojo Jr.! Juego de cuerdas Batadas voladoras por parte del Rojo Y ahora ¡A la una! ¡A la una! ¡A dos! Simplemente dos El mil por ciento Guapo tiene demasiado poder Se sacan de encima los destrampados Dragón Rojo ingresó de manera inigual El referente por esto le llama la atención ¡Uy, cuidado! Intentan doble patada los destrampados Ahora ¡Proyectan al francés! ¡Una huracarrana! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Qué paso tan chévere! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡El francés no estaba luchando! No era la batalla del francés Por eso Ahí viene el despertar por parte del mil por ciento Guapo ¡Chope el proyectito contra la segunda cuerda! ¡Escúchame! ¡Me pasa! ¡Me pasa! ¡Me pasa! ¡Me están en respeto! ¡Me entendiste! ¡Uno! ¡Me escuchaste! ¡Me está manjando ahora con Oscarín! ¡Escúchame! 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 Esto ya se convirtió en una auténtica sucursal del manicure El vuelo por parte de ellos Y el referente empieza a contar Hay que recordar que son 20 segundos para que reingresen al cuadrilátero De lo contrario estarán descalificados El conteo por parte del francés del siete Ocho Nueve Diez Tienen 10 segundos para regresar Si no van a ser descalificados Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte El referee está diciendo El referee está diciendo que llegó 20 o fue el 19 Subió el 20 o subió el 19 Tenemos duda con Shocker Puede estar eliminado Puede estar eliminado No sabemos El referee está diciendo El referee está diciendo que es empate Que los dos han sido descalificados Carmen, ¿qué pasó? Tenemos empate entre Shocker y Oscar Mira nada más De tanto gritar En esta pelea del ciclo Ya me estoy hasta quedando roca, Rafa El mil doscientos Guapo está muy loco No lo calientan el gol Le juntaron 20 segundos abajo del cuadrilátero No subieron a tiempo Shocker tenía dominada la batalla Pero es empate por regla Empate Hay empate entre Oscar y mi Shocker Así que cada quien se queda con su título Mil por ciento guapo Y mil uno por ciento guapo Ni modo señores Así es esto de la lucha Y estuvo muy pareja Muy pareja Y otros que andan de parejita por cierto Andan muy juntitos Es Bruno y Magali Así que vamos a ver su cita Ni modo mi Shocker Es arrastrado, es acudido Es vacuado por el mil por ciento guapo Todo este poder Que solamente Jair Zoria puede proveer De nueva cuenta Lo deposita sobre el centro del cuadrilátero Y ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Dale Shocker El segundo ¡Batealo Shocker! De Jair Zoria No se tiene que meter con una mujer No, no, no Esto está prohibido Dale Shocker El tercero sobre Lo va a batear Lo va a batear Lo va a depositar Del otro lado de la barra Shocker está completamente poseído Quiere acabar de una vez por todas Con Oscarín Está en el centro del cuadrilátero Lo está amenazando con el bat Lo quiere batear por todo el jardín central La gente está completamente despiciada Dragón Rojo le está arrebatando el bat Defendiendo a su compadre Dragón Rojo Gracias Carmen Bienvenidos amigos de Enamorándonos Esto es la batalla por el título del más guapo En la esquina En la esquina Ruda El Adonis de la lucha libre El mil por ciento guapo El rector de la Universidad de los Guapos Por supuesto Shocker Y en la esquina de los destrampados Oscarín Acompañado por Dragón Rojo Fox decide meterse Sin embargo Shocker está pidiendo a Oscarín Oscarín es el que comenzó todo esto Hay que recordar cómo inició Oscarín Envalentonándose Y finalmente recibe su castigo Será proyectado contra la unión de las cuerdas Allá está sufriendo el castigo Por parte del mil por ciento guapo El hijo del pato Soria Tomándolo de los cabellos Meciéndolo Inmediatamente pidiendo ahora el apoyo de Fox Fox no decide entrar Y es ahí donde el francés El refer y el tercero sobre la superficie Trata de poner orden Mientras tanto Carabe tapatío directamente Sobre el pecho de Oscarín El mil por ciento guapo El pecado Humano El deleite de las damas otoñales Ahí sufriendo el castigo Por parte de Oscarín Que se va a proyectar inmediatamente Triple giro de trescientos sesenta grados Y vaya manera de proyectar directamente a ellos Están sufriendo los destrampados El mil por ciento guapo Quiere dominada la batalla Y aterriza tremendo Quedotazo al segundo Golpe de taqueta espectacular Pantada por la espalda por parte de ellos Uy Le aplican la guiguiris Ahí Y el vuelo desde la tercera cuerda Está tratando de controlarle Pero vaya rompemandible Y después Equivocación por parte de los destrampados El hijo del pato Soria El mil por ciento guapo Shocker Tiene controlada la batalla Uru y patada Se está quejando de foul El francés está Está permitiendo un foul Si no fue foul Pegó en el poste Cuidado Retumbándole hasta las entrañas Ahí directamente Una patada muy peligrosa Por parte de No bueno Nada más Oscarín sufriendo las decaídas Esto ya se convirtió en una auténtica Sucursal del manicure El vuelo por parte de ellos Y el referee empieza a contar Hay que recordar que son 20 segundos Para que reingresen al cuadrilátero De lo contrario Estarán descalificados El conteo por parte del francés En siete Ocho Nueve Diez Tienen diez segundos para regresar Si no van a ser descalificados Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte El referee está diciendo El referee está diciendo Que llegó 20 o fue el 19 Subió el 20 Subió el 19 Tenemos duda con Choker Puede estar eliminado Puede estar eliminado No sabemos El referee está diciendo El referee está diciendo Que ese empate Que los dos han sido descalificados Y ahora Bogas entre profesionales Ve nada más Amenaza con volar Está trepando a lo más alto Del escuadero Plachas pensadas Por parte del dragón rojo junior Juego de cuerdas Batallas voladoras Por parte del rojo Y ahora A la una A la una A dos Simplemente dos El mil por ciento Guapo tiene demasiado poder Se sacan de encima Los estrampados El dragón rojo Ingresó de manera irregular El referee Por eso le llama la atención Uy cuidado Intentan doble patada Los estrampados Ahora Proyectan al francés Una holacarrana A la una A las dos A las tres Que paso tan chévere ¿Qué está pasando? No El francés No estaba luchando No era la batalla Del francés Por eso Ahí viene El despertar Por parte del mil por ciento Guapo Chóquen Proyectando Contra la segunda cuerda Escúchame Lleguen malas condiciones Señor No No Este rato Está marchando Ahora con los carines ¡Suscríbete!